Hola Cupcakers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy voy a compartir contigo mi método para partir tartas altas. Hace muchos años mi madre compartió conmigo su método para partir este tipo de tartas. De hecho, hace ya algún tiempo también compartí este tip con vosotros en mi primer curso de repostería. Pero como a menudo me sueles preguntar que cómo hago para partir este tipo de tartas, hoy voy a demostrarte cuál es mi método. Bueno, mejor dicho, el de mi madre. Antes de partir esta preciosura, te cuento que esta tarta te la enseñé a montar y alisar en mi nuevo curso online de alisado perfecto. Es un curso completísimo donde me he centrado específicamente en mi técnica infalible para conseguir un alisado perfecto, una crema sin poros y unos bordes bien afilados. Si tú también quieres conocer mi método de alisado, entra en mi web quierocupcakes.com e inscríbete desde cualquier parte del mundo. Lo primero que debemos hacer antes de proceder a la cortadita es retirar todas las decoraciones. En este caso son flores de oblea, así que es muy fácil retirarla con lo bonita que estaba. Pero bueno, luego cuando me la coma se me van a quitar las penas. Quitamos las hojitas, todas las flores y también este topper tan chulo que me ayudó a decorar la tarta de manera facilísima. Ahora mismo tengo la tarta a temperatura ambiente, ya que si voy a cortar la tarta es porque me la voy a comer y no me la quiero comer fría. Para cortarla necesitamos un cuchillo y a mí me gusta tener cerca un tenedor. De hecho cuando vamos a comer la tarta siempre tenemos un tenedor o una cuchara, cualquier cosa que tenga un mango porque esto nos va a ayudar a hacer una marquita. Ahora que estamos listos te cuento. Yo lo que hago es partir la tarta por la mitad como si fuera un ninja. Bueno, lo hacemos con cuidadito. Así que vamos a buscar más o menos la mitad de la tarta. Y necesito tener un tenedor cerca porque yo agarro así el tenedor, marco más o menos la mitad y luego le doy unas vueltecitas por aquí marcando siempre la mitad. Así me servirá de guía. Yo agarro el tenedor por aquí entre estos dos dedos y sujeto el cuchillo para que así quede fijo y la marca no se mueva. Así que vamos girando. Aquí mi intención no es sacar crema ni nada, sino simplemente ir marcando un poquito la mitad de la tarta. Esto sí quiero que los cortes me queden más o menos parejos. A veces cuando quiero ser mucho más rápida ni siquiera marco la mitad y la corto a ojímetro. Como esta es una tarta alta de cinco capas de bizcocho, yo le he puesto en el centro, así en forma triangular, tres palitos para asegurar la tarta y que quede mucho más estable y no se mueva. Así que tengo en cuenta eso y si tú haces tartas para vender, se lo deberías decir a tus clientes porque por aquí me voy a encontrar unos palitos. Cuando los note, aquí ya noté uno. Así que sigo por aquí. El bizcocho se siente maravilloso. Por aquí noto otro. Como te digo, están puestos en forma de triángulo. Si la tarta no tiene palitos es mucho más sencillo, pero en realidad si haces tartas altas es necesario que pongas esos palitos. Listo. Ya he dado la vuelta y ya he notado los tres palitos que están en triángulo. Antes como la tarta estaba tan bien alisadita, no se notaban para nada los palillos y de hecho no se debería notar para que tu tarta se vea bonita. Ahora con el movimiento los palitos ya se empiezan a notar, así que si quieres los puedes sacar. Con las manos bien limpitas. Palitos. Por aquí hay uno. Primer tesoro. Aquí está el otro. Segundo tesoro. Y por aquí tenemos el otro. Vale. Ahora que ya hemos desvelado el sitio secreto de los palitos, podemos continuar. Si tú no vas a trasladar tu tarta o es de cuatro capas de bizcocho, no hace falta que le pongas ningún tipo de palito para asegurarla. Ahora sí, continúo por la marca y será mucho más fácil cortarla. De hecho, ¿ves? El cuchillo ya se desliza. Así que ya tengo la tarta separada. ¿Has visto? Ahora me preparo otro plato o otra base y con unas espátulas de estas para servir tartas, las meto por aquí y me voy a ayudar a trasladar estas dos tartas que tengo ahora. Fíjate, ¿ves? Perfecta. Si tú en ese momento no dispones de dos espátulas para tarta, puedes meter dos cuchillos y también te harán el servicio de espátulas. Una vez ya tienes tus dos tartas más pequeñitas, ahora sí ya puedes partirla con más facilidad. Una manera sencillísima de conseguir todas las raciones de igual tamaño es partir cada tartita en cuatro, la partes y luego esos cuartos también lo partes por la mitad. De esa manera vas a conseguir ocho raciones de tarta. Si aplicas la misma técnica para esta tarta de aquí, en total tendrás ocho y ocho 16 raciones de bizcocho de igual tamaño. Serán 16 raciones buenas, no tan pequeñitas. Ahora, una cosa que solemos hacer nosotros mucho en los cumpleaños o cuando tenemos alguna fiesta es que no las partimos todas por igual, sino que las vamos repartiendo según las ganas o el hambre que tenga cada persona. Porque típico que en la fiesta siempre hay alguien que dice no, yo quiero un trocito pequeñito, solo la quiero probar. Pues entonces tú a esa persona le partes un trocito pequeñito y todos están contentos. En cualquier caso, como ves, es mucho más sencillo partir dos tartas pequeñas que no una tarta alta. Así que te voy a enseñar cómo quedaría una cuña. Por ejemplo, si la parto en ocho, que es mitad, mitad. Tengo cuatro partes y luego estas partes en la mitad. Que salen en lugar de ocho, si quieres, diez raciones perfectamente. Y si se la das a mi madre, salen 15 de cada tarta. Una vez la he marcado, partimos, por ejemplo, en este caso, una ración. Si partiéramos toda la tarta en ocho partes. Como ves, queda una ración perfecta, de merienda. No queda para nada pequeñita. Incluso en una fiesta, esta cuña la podrías partir por la mitad perfectamente, que seguro que hay quien pide sus raciones más pequeñitas. Fíjate qué corte más bonito ha quedado. La miga que tiene el bizcocho es espectacular. Esta receta es la receta de bizcocho de vainilla de mi curso online, bizcochos perfectos. En este caso, le he añadido, aparte de la vainilla, un poquito de ralladura de naranja. Y ha quedado espectacular. Tiene un aroma increíble. Y como ves, se ve súper tierno. Está impresionante. Espero que te haya gustado este truco para partir tus tartas altas y que de ahora en adelante las puedas racionar como tú quieras. Me gustaría que si tú tienes otro método para partir tus tartas altas, nos lo compartas a esta comunidad Cupcaker aquí en los comentarios de este vídeo. Así podremos compartir entre todos las tradiciones familiares de cada uno, que es muy bonito. Porque compartir es de guapas. Si tienes otras curiosidades reposteras, para saber cuál es el método que yo aplico, déjamelo aquí en los comentarios para prepararte un vídeo exclusivo para eso. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que me des un súper like, que tú suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, Cupcakers! ¡Suscríbete al canal!